Bueno, la verdad es que ha quedado precioso. Todavía falta cosas por hacer, pero bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho porque verás a los aficionados mucho más cerca, notarás el ambiente y eso al final te empuja y te da mucha más energía. Porque tú vas a jugar fuera de casa y ves estos campos donde notas a los aficionados mucho más cerca y cuando te animan, pues eso, lo que te dije, este empuje, notas que están ahí encima y esto es un, eso es bueno, eso es bueno para los aficionados y para nosotros también, ¿no? Bueno, llevamos una semana, llevamos una semana buena, después de sacar un punto fuera de casa, llevamos una buena semana trabajando, ha sido corta, sí que verás que ha sido corta después de jugar el lunes, pero estamos entrenando bien, preparando bien el partido. Es un rival, es un rival muy complicado, pero yo creo que va a ser un partido bonito y intentaremos sacar los tres puntos. Bueno, sí, era la misma sensación que he tenido, ¿no? La semana pasada, como si era volver a debutar, ¿no? Muy contento, muy contento, espero que, y estoy seguro que me van a decir bien, porque siempre me han dado este cariño, yo me siento como en casa y si nos llevamos ese día, el sábado, tres puntos, pues mucho mejor, estaremos felices todos. Sí, yo creo que ha sido un buen punto, ¿no? Era un rival muy complicado, sabíamos que tenía un equipo con muchos jugadores de mucha calidad y nosotros íbamos con la idea de no perder, o sea, sumar un punto o tres, y al final volvimos con los tres puntos. Hicimos un buen trabajo defensivo y nos volvimos contentos con el punto. Y ahora hay que hacer bueno el punto en casa, que contra el Betis, que es un rival bastante, bastante complicado. Yo creo que sí, estoy feliz, estoy disfrutando, entrenando, jugando, y estoy feliz, estoy feliz. No te puedo decir que estoy en un buen momento, porque siempre lo he estado, ¿no? Siempre lo he estado. La verdad es que el año pasado he tenido la mala suerte con las lesiones, pero estoy bien, estoy entrenando, estoy disfrutando de los entrenos, estoy feliz, que es lo más importante. Sí, yo creo que al final es un grupo, es un grupo sano, ¿no? Muchos jugadores que se conocen desde hace muchos años, gente humilde, y eso al final ayuda a los nuevos que vienen, se entregan muy fácil, y así es, así es.